un beso a toda la gente linda de ti y todo gracias, gracias mi amor yo quiero un beso hola, ay pero usted, yo ahorita que los quiero tanto porque yo a usted me los encuentro en todos lados yo los amo no se puede, no se puede ya no se puede soy una mujer casada soy una mujer casada, bueno estoy casada no, no, no amarrada jamás espero que no, me hiciste una marrera ¿cómo están? yo vine a ser aquí a tener el proyecto bueno, muy contenta porque se estrena mira quien baila aquí en México en enero y febrero aquí por Canal 5 entonces venimos a hacer toda la publicidad me fue increíble lo están poniendo ahorita en Univision, creo que el público mexicano también lo merece ver porque va a estar espectacular ¿no? y a todo ese público que me ha apoyado que le gusta mi baile en todos los realities que he hecho pues viene sorpresa porque el nivel es mucho más alto y me exigió muchísimo más entonces viene también mucha música ¿verdad papá? una sorpresa, sorpresa una sorpresa música ¿de lo que a ti te gusta juntos? ¿cómo están? bueno, este pusimos un estudio que se llama Land aquí ya lo trajimos de Cuba para acá junto con Ale Ruck que es otro productor estamos haciendo música para otros artistas tanto que están empezando como artistas ya consagrados la idea es hacer música también para novelas para series para cine ese es un canal o sea sin fin de ¿cómo montar una pequeña productora? tenemos una productora musical exacto entonces vamos a hacer un videoclip el día 8 de diciembre que vamos a hacer un comunicado de prensa para que estén ahí detrás de cámara con Alex Seca con otro cantante Naldo empieza también a estrenar muchos temas el 17 estrenamos TVT en todas las plataformas en YouTube con dos cantantes cubanos vienen muchos muchos proyectos hay feliz sobre todo ya que estamos juntos es maravilloso tirando, tirando los desayunos esta gente cree que no es todo fácil ¿no te volviste a casar? como que estás atrasado atrasado pero muy atrasado hay que actualizar hay que actualizar no, no, no esa persona ni existe a la persona que fuiste una boda yo no sé ni quién es yo me casé con Naldo obviamente hace un año nos casamos cumplimos un año un año y no en Cuba Naldo acaba de llegar tiene 20 días a México estábamos en tema papeles viví en Cuba trabajaba en México y en Miami o sea imagínense la locura porque estuve en Masterchef la gira de entre ellas en Estados Unidos más mira quién baila se me ha ido el tiempo o sea no fue el tiempo súper rápido pero casarte donde es tu tierra creo que es bonito ¿no? sí donde uno fue feliz dice la verdad es que nunca me hubiera imaginado volver a tener una relación con un cubano y mucho menos casarme pero bueno la vida siempre te sorprende a nosotros pues nos sorprendió nos unió la música en pandemia y aquí estamos creo que es el resultado de querer los dos estar juntos y tener un propósito como pareja no solamente si el amor es muy lindo y es la base de todo pero también tener propósitos y tener planes y apoyarnos y la misma conexión del arte como decimos se inyectan candela nos inyectamos candela por todos lados claro claro ustedes son mexicanos y albureros lo sabo lo sabo pero no ya saben ya si trae lo traen en chinga como se dice pero es bueno al final es parte del albur mexicano y es maravilloso y bueno nada yo soy cubana mexicana con mucho orgullo son muchos años quizás no sea parte de tu naturaleza o no la maternidad no no sé no sé estoy en manos de Dios no es mi prioridad por el momento la verdad y no sé la vida te puede sorprender por el momento no son mis planes y Naldo es muy joven pero tampoco es importante creo que Dios te tiene un propósito y también es lindo como que ir sin que nada ya te afecte ya le sufrí ya en ese momento cuando supe que no entonces creo que ahorita ya todo lo pasado son herramientas y mi presente es el que es importante ¿te gusta Tenerife? claro me encantaría me encantaría pero tampoco está en los planes los planes es crecimiento profesional y y es ahí pues donde va la cosa la tarea se hace cuando tenga que llegar ya la tarea se hace todos los días yo sé pero si chanbeas bien no es normal la tarea la tarea se hace todos los días vengo de Cuba es sobre la tierrita caliente hasta 10 de noche y ustedes son terribles pues si pues si no la verdad es profesional estamos puestos para lo que es el trabajo y nada a lo mejor está ahí 24-7 en la casa y es más picante liso tú estamos ahí estamos batidos estamos batidos estamos batidos de chocolate no hombre estamos batidos pero no 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 ahí van cuando yo estoy para abajo ella me va para arriba y cuando ella está para abajo yo le doy para arriba y ahí vamos un ratico abajo y un ratico arriba oye Liz por otra parte creo que en este reality de Mira Quién Baila no sé si compartiste también escenario bueno de reality con Sandra Itzel y no sabes el proceso que está pasando ahorita al hacer una denuncia contra su expareja híjole ustedes saben que yo respeto mucho y no me meto nada ella es una niña súper linda de corazón y tiene grandes sentimientos y entre dos personas yo creo que nadie tiene el derecho de opinar al final la ropa sucia se daba en casa y uno tiene que respetar como uno decida tomar las decisiones de cómo expresarse sí tristemente hay veces nos toca hay veces nos toca hacer las cosas personales públicas porque hay veces se nos van de las manos este pero no estoy no estoy de ningún lado la verdad estoy en el lado del crecimiento de la evolución y del amor no me gusta para nada las cosas agresivas y yo por ejemplo no lo hicieron pero cada quien pero tú como viviste también cosas fuertes que nos faltan pero yo nunca ventilé mi vida realmente pero qué mensaje le darías cuál será la mejor opción de que pase la página claro el tiempo de locura al final ellos ya no están y lo que pasó ya lo que pasó pasó la vida es tan corta y y su paso por ella es tan mágico que tenerle tanto tiempo algo negativo lo único que hace es atrasarte la verdad qué les puedo decir que lo quiero mucho regalos un besito de pareja igualmente ahí se lo regalamos ahí gracias gracias gracias